¿Qué es la primera victoria de la Liga en Cádiz? Sí, sería muy importante. Aparte haríamos los dos puntos buenos, creyendo que hemos merecido mucho más, pero es el fútbol y sería importante la primera victoria y, como te he dicho, haríamos los dos puntos anteriores buenos. No hay ninguna inquietud, porque el equipo está respondiendo como creo que tú quieres que responda. Ninguna. Nos gustaría haber ganado uno o dos partidos, por supuesto. Con cuatro puntos estaríamos todo el mundo muy feliz. Pero esto es fútbol. Y yo, la verdad, el otro día me fui contento. Sensación de que con un poquito más hubo ganado, pero el otro día me fui muy contento. Y cuando vi el partido durante la semana, más contento todavía me puse. Porque al final hacen lo que trabajamos, lo que digo. Hemos mejorado en cosas. Cosas que he mejorado, por supuesto. Pero me fui contento. Me fui contento, lógicamente. Nadie me va a decir que el fútbol son resultados, son puntos, lógicamente. Pero cuando el trabajo de la semana o la idea del mixte se propone en el césped, pues uno se va contento. No es fácil ver tanta diferencia en cualquier categoría, la diferencia para mi gusto o lo que yo vi, o lo que vimos el cuerpo técnico, de un equipo a otro. No es normal que un equipo de segunda red casi no te tire ni a puerta, no te tiró, porque el gol no sabemos si va entre los tres palos, porque le da a Hugo en el culo. Y tú tantas ocasiones, tanto balón parado, tantos centros laterales, tantos tiros por dentro, que después no estás fino en los centros, no puedes estar fino en los remates, o esa pizca de suerte no has tenido. Bueno, pues es fútbol. Pero la verdad que me fui satisfecho, porque la intensidad que queríamos, la agresividad que queríamos, queríamos ser protagonistas, creo que lo fuimos totalmente en campo rival. Hemos visto las estadísticas esta semana, aunque llamo dos jornadas, de una plataforma de equipo que más posición tiene, que más crean, que más tiran, y estamos en las dos o tres, en muchos datos, y eso es el camino. Eso es el camino, pero que nadie me va a decir que el fútbol son resultados, y puntos, lógicamente. Pero el trabajo que decimos, que hacemos y que pensamos, pues el otro día, para mí quedó reflejado dentro de que nos fuimos con la lástima de no haber conseguido tres puntos y más en casa. A tu posición, entonces, a la equipo lo que le falta es finalizar, y qué hay que hacer, qué hay que trabajar para la robera. Puede ser, finalizar, pero bueno, hubo bastantes jugadores, casi todos tuvieron alguna oportunidad de meter el segundo gol, el 1-1, y no se metió. Al final son días, son rachas, son momentos, se puede trabajar, lo trabajamos, nosotros nos encanta hacer trabajo de finalización, a los jugadores les encanta, ya está, en ese aspecto hay algo también muy personal, muy de dentro, muy de uno, muy de, hay gente que tiene más ganas, más hambre de gol, otros menos, otros más calidad, otros menos, pero la intención que tenemos, la demostramos en el campo, y en ese aspecto nos fuimos satisfechos, el cuerpo técnico, hicimos todo lo posible para ganar un partido, pero es fútbol, es fútbol y muchas veces nos sale todo, todo también como uno quiere, que hubiéramos ganado, seguramente se hubiera dado mucho valor al partido del domingo, que la gente le da valor, yo escucho los comentarios, escucho la opinión de, y escucho la opinión de la gente, pero está claro que necesitamos ganar, necesitamos ganar, porque nos daría mucha confianza, y seguir creyendo en lo que hacemos. Ahora hablamos del partido, pero que te parece, y te hago una doble pregunta en una, que te parece que no se juegue, o que se juegue, perdón, sin aficionados azulinos en la grada, que no va a haber, y quién es el responsable, el cal que en verano advierte, de que en su campo, en el Rosal, no va a acudir la afición, ninguna afición visitante, o quién permite, que se lo organiza todo el costarro, o quién permite, hablo de la federación, que eso se haga, y no se obligue a mantener un cupo, para la afición visitante. Bueno, la primera, yo creo que cualquier profesional, jugador, o entrenador, o cuerpo técnico, a esto nos gusta jugar con el ambiente, al final en el fútbol, con el ambiente, te sientes futbolista, esa es la categoría que sea, lo que he pasado aquí en tercera, a la quinta categoría, jugábamos en casa, y te creía que estaba, que era jugador profesional, o entrenador profesional, en segunda red también, que yo no sabía que eso se hacía en el Rosal, no tenía ni idea, lo supe cuando, cuando puso el comunicado al club, y bueno, yo no sé a quién le, a quién le toca eso, pero está claro que, que es un partido con afición, nosotros hemos ido fuera de casa, y los equipos rivales, nos han dicho, da gusto, hasta a los jugadores, da gusto jugar con ambientes, eso es fútbol, y al final el fútbol para los aficionados, y es una pena que no, que no puedan entrar, y mal los nuestros, que siempre, un número bastante amplio, que siempre anima, que está en un ambiente muy chulo, y no puede ser, ya está, adaptarnos a lo que hay, nosotros, no es nuestro campo, y no sé a quién, quién tiene que arreglar esas situaciones, no tengo ni idea. ¿Vuelves a enfrentarte a tu equipo? aunque sea el filiado, no sé si para ti, es un partido... Bueno, contra el filiado, no es un partido muy especial, pero sí, es verdad que, bueno, fui a verlo contra la minera en directo, y juegan donde entrenamos nosotros, donde entrenábamos, donde entrenan ellos, donde entrenaba yo, y bueno, claro, yo pasé un año, muy bonito en Cádiz, logramos el ascenso, fue un año un camino muy duro, empezó la cosa muy mala, recuerdo que fue el año que nos pintaron los coches, nos rayaron los coches, al final, situaciones que se te quedan en la memoria, y le dimos la vuelta a la situación, y logramos ascender, entrando de cuarto, casi la última, la penúltima jornada, y con sensaciones grises, grises, pero bueno, yo cada vez que entro allí, el trato de los trabajadores, de los pocos que quedan, de cuando yo estaba, siempre el otro día fui a verlo, el cariño, el saludo de la gente, y con eso me quedo, yo tengo, tengo un año, fue un año formidable, porque al final logramos el ascenso, ya van ellos muchos años intentando lograr el ascenso, y fue, tuve la suerte que fue mi año el que ascendimos, encima me sentí importante dentro del tema deportivo, y nada, la verdad que, que es un simple, recuerdo muy bonito, la celebración, todo, la verdad que fue un año, para mí, extraordinario en mi vida futbolística. Como vayas a enfrentar con el primer filial, al que nos tiene que ver esta temporada, no sé que Cádiz Mirandilla te espera, porque quizás sí sea el filial más al uso. Sí, lo dije, lo dije ayer a los jugadores, no he visto otros filiales todavía, ya nos tocará, pero, es verdad que últimamente los filiales están metiendo gente senia, están firmando, o alguno para lograr la permanencia, otro para ascender, buscan otras cosas, el filial, como antiguamente, que eran chicos muy jóvenes, creo que el Cádiz es ese aspecto, y eso va a ver mucho talento, que son jóvenes, que en poco tiempo seguramente lo veamos en el fútbol profesional, pero lógicamente se tendrán que adaptar a la categoría, a las situaciones, y no vamos a encontrar un Cádiz muy joven, como te he dicho, con intentar jugar bien al fútbol, con talento, pero es verdad que esta categoría muchas veces, pues con eso no vale, entonces, imagino que tendrán su tiempo, como todos los equipos, de compenetrarse, de meterse en la categoría, y seguro que van y a más, vamos a encontrar un partido muy difícil, que los chicos no tengan el día, va a ser muy difícil contrarrestarle, pero bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, y ojalá traernos tres puntos, que serán muy importantes para nosotros. No llegan todavía a esa primera victoria, ¿hay que tocar alguna tecla? Digo, porque por ahora no estás tocando ninguna, con respecto a los once, de las dos primeras jornadas, todavía no hace falta. Bueno, ya quitamos a TTE la semana pasada, creíamos que Abraham en este partido no iba a dar, creo que nos dio, creo que el plan era bueno, y bueno, posiblemente haya algún cambio, y nada, lo que digo, yo no creo que he escuchado por ahí, que el primer partido un premio a los que estuvieron, los premios se acabaron ya después de la celebración, creo que el mayor premio de muchos es seguir en esta plantilla, seguir en este club, conmigo mismo hasta para mí, y en Estepona puse el equipo que yo creía, que yo creía que era el mejor para ganar a Estepona, sin mirar el año anterior, las casualidades, o no casualidades, porque al final es lógico, jugadores que llevan un año conmigo, saben lo que me gustan, saben lo que quiero de cada uno, y posiblemente han tenido al principio un poco más de vida, que otros compañeros que llegan nuevos, la semana pasada cambiamos a DT por Abraham, y esta semana posiblemente haya algún cambio, porque vamos a intentar sacar el mejor once posible, y la mejor convocatoria, porque tengo que dejar gente fuera, para ganarle al Mirandilla, entonces en ese aspecto de verdad, cuando me siento con mi cuerpo técnico, no pienso, no miro nombres, o sea, no miro si venimos de Ascendé con este, si vienen del año pasado, si son nuevos, he intentado poner el mejor once, la mejor convocatoria, me equivocaré por supuesto durante el año, y espero acertar, más que equivocarme. David, dentro de un rato es el sorteo de la Copa Ref, son tres eliminatorias, tres partidos, a partir de una copa eliminatoria, ¿qué importancia le das? Pues ahora mismo cero David, la verdad, sinceramente, vamos, me informaré, seguramente que ni lo veré, pero me refiero a la competición, de verdad, si es que ni lo he pensado David, si es que no he pensado ni la saga que viene contra Orihuela, de verdad, si es que mi forma de ser, es que no, porque en mi cabeza ya no entra más, ya yo voy pasando ciclo, el domingo cuando acabemos entre Mirandillas, ya cuando acabe, ya empezar a pensar en Orihuela en casa, y así sucesivamente, y cuando venga esa copa, pues le daremos la importancia que tenga, yo siempre voy a salir a ganar, siempre voy a llegar lo más alto posible, me he llevado toda mi vida compitiendo para ganar, para llegar, para ser mejor, para ser de los mejores, y en ese aspecto, eso hay que tenerlo claro, pero de verdad, ni voy a verla, seguramente me mandarán mensajes con quien no ha tocado, pero ahora mismo lo tengo súper apartado, súper apartado, porque para mí lo más importante es el partido de los domingos, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque es una tontería que yo piense más o menos de ese partido, de esa eliminatoria, cuando llegue, pues ya le daremos la importancia necesaria, que por supuesto va a ser la máxima, por supuesto, le da importancia a los medio enfadados, en los partidos amistosos de pretemporada, imagínate una competición que a todo el mundo le gusta jugar, pero es que ni lo he pensado. ¿La semana de trabajo bien? ¿Ha habido alguna novedad, algún contratiempo? No, bien, bien, algunos jugadores con molestia, lógicamente, pero, pero bien, vamos, espero que vamos a llegar todos, y que nosotros tengamos que decidir quién, quién queremos que salga en el once inicial, quién quiere que vaya a la convocatoria, y, y nada, a darle, a darle ánimo a esos chicos que salgan, y a pedirle paciencia, a los que, a los que no están entrando, que el año es muy largo, y todo va a ser importante, todo, aquí somos todos unos, aquí no podemos mirar si uno juega mal, si otro tiene un mal partido, mal día tenemos todo, pero aquí somos todos unos, y, y eso lo tenemos que comprender todo el mundo, y hay que apoyar a todos los jugadores, a ver que salga, si se equivoca alguien, el míste, en la alineación, o en los cambios, en la convocatoria, ellos simplemente, simplemente cumplen la orden que, del cuerpo técnico, que, que es lo que queremos, pero como lo que siempre digo a ellos, nosotros, cuando firmamos un jugador club, no firman, no firman partidos, firman por, por entrenar, y por ser profesional, y, y en ese aspecto, ellos tienen que saberlo, y nada, que tengan paciencia, los que, los que menos, están jugando, porque le va a llegar su momento, porque el año va a ser muy largo, y, sé cómo va esto, sé que es jodido quearte fuera a convocatoria, sé que es jodido no jugar, pero también sé que, es alegría, el trabajar, el trabajar, y cuando te llega la oportunidad, está preparado, y eso espero, que todo el mundo nos sume este año, porque, vamos a depender de todo el mundo, porque, va a ser un año muy largo, muy difícil, y, y confiamos en todo, todos están aquí, porque todos hemos querido que estuviesen aquí.